He mirado a esta triste, a todo mi amor, a esta triste, a todo mi amor. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar, más en el amor. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar, más en el amor, a esta triste, a todo mi amor. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar. Él es como la luz, él es como la luz, en las noches del mar. ¡Suscríbete! Y en la eternidad los ojos vieron sus altas para la herida a esta triste canción de amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!